Wey, ¿el Victor alguna vez cayó al que vos para estudiar a Platino? Sí, nunca se me va a olvidar Sí, la verdad que sí, man, qué decepcionante ¡Promos! ¿Y te quedas en 99 LPM o algo mía? Actualización de serie, papá, let's fucking go Ya, por fin estamos en promos a Platino, muchachos, por fin Después de un puto mes, promos a Platino y lo vamos a ganar Uy, somos todos AP, wey Pero queremos Trisana Six Chat, el que no conozca el Trisana Six, básicamente es un combo extremadamente obvio que encima Oye, oye, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Si perdemos esta culpa al Vic ¿Por qué? No, man, mis, wey Ay, Victor, ¿por qué no usas tu cerebro, Victor? Yo lo pequé porque es contra el de Morde, es el único que sé jugar que contaría Morde Victor, prende el cerebro No, ya empezamos ¿Qué p... ¿Viste eso? No, este juego está súper mal hecho, man ¿Qué estás haciendo? Ay, what the fuck ¿Qué estás haciendo? En mis promos Matamos, matamos, matamos Ok, ok, Pokéa, no dejes este Pokéa que me van a matar Sí, sí, sí Ayuda, por favor Pero, pero, por favor Lo mames, wey Escucho, me quedo, te doy otro tip A ver, a ver Cuando tú y tu ADC vayan juntos a línea o a algún lugar Escucha, siempre ve con él, ¿ok? Tipo, no vayas tú del otro lado O sea, no, 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 wey Pinche, pinche tip, perorro Me acabas de dar, man, de verdad No te voy a mentir Si hubiéramos piqueado cualquier botlane que no sea atesano así Estuvimos ganando Ya sé, ya sé, no pasa nada Lo ganamos, lo ganamos Lo ganamos ¡De cuidado, Papu! Estoy yendo, Papu Le podemos ganar, ¿eh? Dale, dale Toma Me la pela, me la pela Me la pela, me la pela What the fuck, tranquilo, tranquilo, mira Lo matamos, lo matamos Ahí está A ver, a ver, a ver No puede pasar Hijo de... Lo liaste Qué barrera ¡Hijo de... 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 Escúchame, 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 quedo, ok? No te trolleé, no te trolleé Tire la... No, 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 no Pero te agarró con la Q Tú y yo sabemos que me trolleaste Mira, mira, me quedo pegado para que me pegue la Q Ok No me gusta porque siento que va... Siento que va a... Siento que va a regresar Muy buena, Papu, buena Lo matas, amigo Lo matas, lo matas, lo matas Le puse la bombita Antes de morir Ponte adelante, ponte adelante Para cubrirme la Q Por favor Por favor, ¿qué vosotros te pido que uses el cerebro? Un poquito Sí, te están rameando, men No, 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 no Dime, sacrificate, o miren Eso que tú te mueras y yo los mato Dime, algo así No, no, es que en la cabeza de este Ustedes todos mueren y yo vivo ¿Qué pedo? No sé, ¿qué se me trajo? Estoy bien, tranqui, no pasa nada Lo has vendido Me vendiste Salta, salta Ay, no, tengo salto en 7 segundos Escucha, ¿qué vos? Dependemos del ceviche y del big Hay que jugar a no morir al chile ¿Quieres hacer una play? No, no quiero No quiero Escúchame, escúchame, escúchame Yo puedo esquivar la Q en la Utilus Aunque me pegue ¿Quieres ver? ¿Me la va a lanzar? Y a... Ah No, no me la lanzo Vamos, no, no Vamos, vamos ¿Qué pedo, güey? No mames, pendejo No mames Pusa el cerebro, güey Pusa el puto cerebro ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? No mames Nos quedamos acá, mira Nos quedamos acá Ahí ya te vio el Nautilus Pendejo No mames No mames, güey Mucha ayuda El que no es torre, hijo de tu puto Güey Verga, no hay nada guardiado, güey No sé No, pues tumbemos No, sí, tumbamos, tumbamos Ayúdame, 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 ayúdame Vamos, rápido, rápido Pero ayúdenme No, no, no Rápido Estos pendejos, güey Vamos a perder por estos dos imbéciles Free torre, free torre ¿Cuál super war, güey? Fueron dos kills, güey Y dos torretas A cambio de una torre Dos torretas en bot Les tiramos, bot Les tiramos, güey Gracias, güey Vete Ven, que vos, mío Aprovechemos, aprovechemos ¿Qué vos? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Uy, aquí les tiramos Aquí les tiramos Les tiramos Ay, pendejo Yo me escapo, yo me escapo Porque soy pro Yo me escapo, yo me escapo ¡Cacha! Oh, my, wow Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar Escucha, que vos, yo como una kill Te monto la partida En plan, con eso, Bill Te voy a la semilla, ganamos ¿Túmbas? Sí, te tomas, te tomas Les tiramos Hasta más, con tu puta madre Escucha, que vos, escucha, que vos Te das cuenta que hemos tumbado todo esto A ver cuando nuestro equipo Se pone las pilas, Steps Cuéntense a la verga, bot de mierda Ahora perdamos Echarle toda la puta culpa, güey Hemos tumbado todo La verdad Con su culpa estamos perdiendo Pedazos de imbéciles Voy a tratar de tirar bot ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! ¡Jesús bendito! ¡Aaah! Si lo matas ¡Oh! ¡No! 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 Te das cuenta que estamos perdiendo Porque nuestro equipo no hace nada No hace nada nuestro team, güey Bot de mierda y basura asquerosa, güey Ya sé, güey Que habla el niño ¡A qué hora va a escalar ese Aurelion Sol, maldice! ¡Qué velo de Banshee! Segundo Team, brother Háblame con la tumba estrojeta, papu ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bien, bro! Cuando vayas bien, pedazo de imbéciles Te doy mejor que tú Tengo más índice ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Juguemos a Macrogame! ¡No mames! ¡Puto Macrogame! ¡Es tomar torretas el de ustedes! ¡No te cuesta a verle! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Vamos 40 a 13, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Entre más me las mamas más me crees, güey! ¡Qué rico las chupas, amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdimos, man! ¡Se viste, ya! ¡Se viste hasta algo, man! ¡Cállate, puta basura! ¡No, ma! ¡Qué malos que son, Dios! ¡Lingale a su madre, amor! ¡De mierda asquerosa! ¡Literal, güey! ¡Tiene los huevos, el hijo de p***! ¡Mendos huevos que tiene la garganta! ¡El imbécil este, güey! ¡Tiene que es su culpa! ¡Lo bueno es que el Víctor sacó con te, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que Víctor usó el cerebro y piquió tremendo pic, man! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya nomás te están asics, ¿ok? Y no, y no ganamos por las todetas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, my God! ¡Eh, estos dos, güey! Man, los va a mandar a FK el p*** juego. ¡Oh, mames! ¡Y en mi promo! ¿Qué pedo? No sé, man. Es ultra fan, eh. Literalmente ese man es demasiado fan. ¡Uy! ¿Te va a doler? ¡Uy, uy, uy! ¡Man, qué buena! Para que sea la campeón, hijo de p***. Sé que me estás escuchando, hijo de p***. ¡Jómala! ¡Dile sus verdades! ¡Dile que te f***aste sus mamás! Es un tonto. Me f*** tu mamás y a tu agudo de la encima. ¡A la p***! Seguelia es bastante mal, a la verdad. ¡Facilito, facilito! Llegó el player, dice. ¿Qué? ¡Man, let's go! ¡Let's go! ¡Man, una más! ¡Una más! ¡A la vi, la vi! ¡No mames! ¡La agarré, la agarré! ¡Se queda, se queda! ¡Ah, ya vi por qué! ¡No te imaginas! ¡Me escapo! ¡No puedo atacar más! ¡No puedo atacar más! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Y jugamos muy bien en bot! ¡No! ¡Y la jugamos bien! ¡La jugamos también! ¡Ah, la mía, verdad! Amigo, para limpiar el piso, ¿no, amigo? ¡Se me salió lo pro! ¡Oye! ¡Pero por qué nada! ¡Es por tu culpa! ¿Qué hubo? ¿Ves eso? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¡Es Platino! ¡Viniendo, loco! ¡Estás muy cerca! ¡Está llegando, Platino! ¡Ya cállate, güey! ¿Qué hubo? ¿Oyes eso? ¿Qué hubo? ¿Es el bit carendote a Platino otra vez? ¡Mentira, qué hubo! ¡Cállate los cinco, güey! ¡Qué pedo con Victor este biche, man! ¡La misma historia de siempre! ¡Cállate los cinco! ¡Mierda! ¡Lo que se murió! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Dejamos de pelear! ¡Man! ¡Ese biche es re inútil, man! ¡Pu! ¡Tirad una fucking torre! ¡Llegó el six! ¡Qué lloras! ¡Bueno, wey, bueno! ¡Bueno, wey! ¡Bueno, wey! ¡Madre! ¡Chíguen a su biche! ¡Esos güeyes de verdad! ¡Pendiente tu ulti! ¡Tulti! ¡Mira, mira, mira! ¡Este está ganando! ¡Pendiente la ulti! ¡Para, para, para! ¡Mira, cuéntame hasta siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Let's go, Platino! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Aló? ¡No! 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 ¡No porque yo estoy en plata, Estef! ¡No! Toma, chupa los jajajajajajajajajajajajajajaja